Con mucha preocupación. La situación que están denunciando acá los trabajadores de la salud del hospital Gallardo, la verdad que es preocupante, no solamente por el vaciamiento continuo, sino que esto se agrava en el marco de la pandemia, y cómo los centros de salud en cada barrio se están vaciando cada vez más. La precariedad laboral es otro de los factores. Así que, bueno, la verdad que es preocupante. Nosotros venimos no solamente a acompañar a los trabajadores, sino que ahora vamos a ver si el director del hospital nos puede recibir, para mostrarle esta preocupación. Yo creo que esto no solo es la situación de Palpalá, sino que la otra vez, con el ruidazo que se hizo a nivel provincial, se mostró también las situaciones que están viviendo los trabajadores que están en la primera línea contra la pandemia, que son los trabajadores de la salud. Por eso es que venimos acompañando este reclamo y muchos otros en esta situación, no solamente de la pandemia del coronavirus, sino también del dengue. Bueno, manifestaba recién el referente o el director de APS del hospital un temor a qué represalias puedan tener. Esto de hablar y que después venga una represalia, denota que está pasando en muchas personas que de pronto se animan a decir a los medios lo que pasa, la realidad, y después viene obviamente una situación de represalia. Sí, la verdad que eso nos preocupa, digamos, en el marco de la precariedad laboral y muchas veces las represalias, que algunas autoridades, digamos, se atribuyen, ¿no?, de tratar de tomar represalias contra los trabajadores, aquellos que se animen a denunciar esta arbitrariedad, estas faltas de insumos, estas condiciones, digamos, muchas veces que exponen a los trabajadores, ¿no?, la falta de elementos de seguridad, de higiene. La verdad que es preocupante, por eso es que también no solamente es necesario que los trabajadores, los sindicatos y los centros de salud, como es el caso que ahora están apoyando, pongan sobre el tapete una realidad que muchas veces no afecta a todos los jujeños, ¿no?, porque si hoy en esta situación está así el sistema de salud y los trabajadores, imagínense el riesgo que estamos corriendo, ¿no? En esta situación de pandemia se han creado varios nodos en el cual se ha ocupado todo el personal de los puestos de salud, o sea, se han vaciado, se han concentrado unos nodos, pero se ha dejado de lado la atención permanente y normal que generalmente tiene la población, ¿no? Eso es lo que preocupa, el hecho de que falta de personal, la situación de precariedad y el hecho de que también se produce un constante vaciamiento del hospital Gallardo, ¿no?